Dios puso en ti tanta belleza, mi lindo amor También te puso en mi camino y luego miró Cómo te amo, cómo te quiero, cómo te cuido Cuánto cariño, cuánta ternura siento por ti Cómo te amo, cómo te quiero, cómo te cuido Cuánto cariño, cuánta ternura siento por ti Música Si estuvieras entre las flores de un jardín Y Dios dijera por su belleza cuál es el mejor ¿Es una rosa, una violeta o es un jazemín? Estoy seguro la más hermosa esa eres tú ¿Es una rosa, una violeta o es un jazemín? Estoy seguro la más hermosa esa eres tú Música Si estuvieras entre las flores de un jardín Música Y Dios dijera por su belleza cuál es el mejor Música ¿Es una rosa, una violeta o es un jazemín? Estoy seguro la más hermosa esa eres tú ¿Es una rosa, una violeta o es un jazemín? Estoy seguro la más hermosa esa eres tú Música 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 Música